Hola cari guapis, somos Jotaylor y esto es... Probando ensaladas calvo Bien! Bueno y tenemos las 5 variedades supuestamente que solo hay estas Y tenemos ensalada rusa con atún de calvo Poner nueva receta Ensalada California de atún también de calvo Y nueva receta Nueva receta, tirada por la mesa pero nueva receta Ensalada mediterranea de atún, nueva receta, todos tienen atún Uff No, este creo que no Ensalada marinera con mejillones, calvo, no pone nueva receta Uff, pero hay una balanza ahí Y ensalada mexicana de atún, de calvo Uff Vale, pues vamos a ver A ver, yo tengo que decir que si habéis encontrado algún sabor más, también me lo podéis decir en algún comentario No, porque parece que por atrás siempre pongan... bueno, bueno, de cual Hay 4 y tenemos 5, ¿verdad? No, 4 y la que es Ah, y la que es tío Uff Family Cash, la de atún, de ensalada rusa con atún, 89 centimos, en Consum 95 y en el día 99 Uff, ahí hemos hecho un buen trabajo, ¿verdad? Sí, hemos hecho ahí a tope Madre mía Viene con un contenedor, ¿verdad? Pues creo que viene con una lata Viene lata, calvo, a tope Bueno, pues ahora, como viene con una lata Lo que vamos a hacer es meter un bol Sí, es que no sé yo, si queremos reminear un poquito Sí A ver, esto no tiene pinta de... uff Mira, enséñame... voy a enseñar la lata La lata La lata Vale, pues dame un tenedor O si quieres una cucharita pequeña mejor Bueno, o una cucharita, no sé Lo que tú quieras, tengo las dos cosas Vale, pues la cucharita Vale, no vienen con cucharita El atún se ve que está abajo del todo Sí Ahora lo vamos a mezclar todo Así que vale la pena Bueno, Cary lo mezcla todo Mientras tú dices las cosas, ¿no? Sí, mientras yo digo las cositas Estupendo ¿Qué estoy mezclando? La... La ensaladilla rusa con atún La ensaladilla rusa con atún Ensalada rusa Bueno, estoy mezclando ahí Dice que tiene por cien gramos de producto Y toda esta lata es ciento cincuenta Uff Tiene ciento treinta y ocho kilocalorías Siete coma cuatro gramos de grasas Y de azucares tiene treinta y un... tres coma uno, perdón Estupendo, estupendo, mira, estupendo Probamos, ¿no? Probamos Sí Tiene guisantes, uff Hombre, claro, una ensaladilla normal, ¿no? Entonces... Pero no es como la que hace tu madre, ¿eh? No es ni la que hago yo Voy a probar un poco de todo ¿Qué? ¿Cómo la ves? Hombre Ese tipo de cosas siempre vienen un poco a vinagradas O algo así Es verdad Pero es para conservarlo mejor Así como la guía mil que programamos Era un guía mil, ¿no? Sí También venía así a vinagrada Sí Así que... El atún muy bueno, pero... Te deja el regustito ese vinagrado El vinagre, sí Mmm... no sé No es mi favorito, la verdad Vamos a ver si aquí hay algún favorito Porque estas cosas siempre son... Vamos con la siguiente Que es la ensalada californiada atún También 150 gramos 150 gramos En el... Family Cash 89 En el Consum 95 Y aquí pone Vidal 90 Vale Vidal o en sus efectos económicas Claro, más de lo mismo Vale Vamos a abrir A ver cómo viene También ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado que te manchas! Este tiene bastante aceite Cuidado que te manchas que ahí tienes Toma Porque limpia ahí que no te manches Bastante aceitosa esta, ¿eh? ¡Oh! Supongo que por eso tendrá la grasa que ahora os voy a decir O ya lo he dicho, no, no lo he dicho Por 100 gramos tiene 183 kilocalorías 15 gramos de grasa Y de azúcares tiene 2,5 ¿Quieres que le quite el aceite o...? No, me tienes que removerlo con el aceite Vale, vale, vale Bueno, aquí vamos... El atún suele poner unos medio abajo, ¿vale? Entonces, por lo visto, todos los... Yo creo que será algún atún que venden en esa lata Y es que le ponen el atún primero y después le ponen todo lo demás Y yo creo que con la misma máquina que rellenan las latas Porque es justamente... Cuando los pasas, sí, sí ¿Sabes? Y la lata está más grande y alrededor ponen los restos Vamos a ver... Es una manera de... Bueno, de ahorrar... Hombre, el atún ya sabes que va a tener buena calidad Esa es una... Es calvo Es calvo Es calvo Es calvo Remuevo, remuevo... Este tiene aceitunas negras, zanahoria, maíz, guisantes y atún Y el aceite Pues sí, las aceitunas negras no hay muchas, ¿sabes? Sí, pero sí que... Hay algunas, sí que necesito algunas, pero... Ahí hay trozo... Aquí hay un trozo... Cebolla, por lo visto, también Vamos a cortar esto de aquí Vamos a cortar esto de aquí Mira, ahí, ahí lo tenéis Vamos a poner esto aquí Y esto de aquí Así Y ahora vamos a probar todo esto de aquí En salada california y calacul En salada... Está bien que me lo repitas, porque siempre he volvido Vamos a ver No sé Es una naranja escaslota, si no Hombre, claro Y lo... Lo rojo pimiento Yo... Yo creo que nunca he sido muy fan de estas cosas Muy sosito, ¿no? Vamos con el siguiente Hombre, entre esa y la ensaladilla rusa, la otra está más buena ¿Sí? Un poco más buena, pero... Pues creo, yo creo que me quedó este ¿Sí? Pues yo no De momento no No hace nada por el maíz, ¿eh? Vamos con... La ensalada mediterránea de atún, ¿vale? ¡Voy, voy! ¿Vas, vas? Un botecito, un botecito Ah, a enseñarla, si quieres Un botecito, sí, bueno Ya está, ahí está Son cosas que me hacen ilusiones, señor Vale, aquí es Ulavox 0.99 Consum 0.95 Y Family Cast 0.89 Creo que en Family Cast tienen barra libre a esa... ¿Mejores precios? ¿Mejores precios? No, a 89 Ah, vale Muy parecida, ¿no? También mucho aceite Y muy parecida también Muy parecida a la anterior Lo que huele a cebolla más aún Tiene... Eh... A ver... Poner... Aquí la mezcla vegetal dice que es guisante, zanahoria, pimiento rojo, cebolla y atún Muy... Muy parecido a lo otro Y tiene... Sí, lo que es... Predomina más la zanahoria, ¿no? No sé 164 kilocalorías, 13 gramos de grasas y de azúcares tiene 1,7 Lo que es el aceite Supongo que es por eso Porque tiene mucho aceite o algo así Vamos allá, mira, mira... Con guareplegue Con guareplegue A guareplegue Bueno, vale Pasé a replicarse Para no tenerlas Vale, re un huevo y enseño. Aquí parece que perdomina la Carlota y el atún, ¿no? No sé, el atún, guisantes, todo eso. Vamos a ver qué tal. Bueno, bueno, bueno. Muchas Carlota sí que veo, sí. Hombre, el atún está bueno. He pillado un trozo de atún. Claro. El atún... No, no son mis favoritos. No. Me refiero a comerme el atún solo, ¿eh? A ver, para que mejoren lo hemos puesto al fresco. No sé si lo dijiste. Ah, sí, no, no, no. Sí, yo lo dije. Estaba en el frío. Al fresco siempre mejor, ¿eh? Sí, porque esto calentorro todavía es peor, ¿no? Sí, sí, mucho peor, ¿eh? Bueno, oye. Es que de estas aún no podría recomendar ninguna para que se la compraran, por ejemplo. Es que... No, no, no las encuentro... A ver, pero yo creo que... Que valga la pena. En referencia a todas las mangas, ¿eh? Vale, la ensalada marinera con mejillones. Ostras, con mejillones. Sí, esto ya tiene que tener algo... Bueno, te ayuda a mantener una dieta... Equilibrada. Equilibrada, oh. Bueno, tiene en ULABOX 0,99. Creo que voy a poner el vídeo de ULABOX. Sí, es que compramos varios allí. Vale, uff. Y después rellené el... Más aceite. Aceite y yo... Pero mejillones, por lo menos. Vamos a ver. Y esto tiene 163 kilocalorías, 9,5 gramos de grasas y de azúcares tiene 2,9. Tiene maíz guisantes, zanahoria, pimiento rojo, cebolla, mejillón, aceite de girasol, ves, vinagre de vino y sal. Todos tienen vinagre, pero es por conservarlo. Sí. Porque claro, se va a pasar mucho tiempo ahí porque la caducidad es larga. Uh, uh. Aquí vais a notar poco lo guisantes porque el tazón es verde. Ah. Claro. También tiene mucho aceite o algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí va, ahí, bueno. Hombre, los mejillones eran calvos. Supongo. Ah, pero y atún no tiene esta vez. Aquí no tiene atún. Este es medio de atún, tiene mejillones. Claro. En fin, en definitiva. Ay, pero tiene mucho caldo de ese, no sé. A ver. Agarra caldo, coge caldo. Está un poco rar una. No sé. En este caso preferiría cogerme la grata de mejillones y comerme la grata de mejillones, ¿eh? ¿Qué es el que te diga? Aquí te ahorras el vinagrazo. Sí. Es que digo sí. A ver. No, no me gusta. Qué lástima. No, no descarto, pero... Qué lástima, ¿no? Me parecía que prometía. Bueno, pues vamos con la última ya, que es la mexicana, un poquito más diferente porque tiene las alubias rojas, ¿vale? Uh. Y esta en el Lula Box nos costó más cara, uno con un euro con once. Y aquí te pone algún precio más, ¿no? Y aquí te pone algún precio más o...? No, ya está. Ojo, aceite de girasol, agua, cebolla, sal y aroma. Vale, esto no tiene vinagre. Así que a lo mejor esta será buena. Oh, será nuestro número uno, ¿eh? Venga, a ver qué tal. Mira. Bueno, aquí lo pone, mira, dice, una vez abierto, conservar en el frigorífico y consumirla 24 horas. Y por cada 100 gramos tiene 160 kilocalorías, 7,7 gramos de grasas y de azúcar es 2,1. Bueno, y os recuerdo que la lata era 150 gramos. Mira, para que veáis lo que digo, ese es del atún, que está ahí bajo, como si fuera una latita pequeña. Ahí lo han puesto un guaco. Blah, ¿ves? Y alrededor le ponen los alubios. Ahí, reduciendo costes, ¿eh? Hombre, claro. La misma máquina, la misma máquina. Claro, y las latas, para no ponerlo en otra cosa diferente. Compro unas latas un poco más grandes. Las latas, deben de haber latas de 150 gramos de atún, seguro. Sí, pues oye, pues es una manera de, oye. Vale, va, voy a mezclarlo bien remexclado. Sí, me he echado bien, porque este, este no lo tiene, no tiene vinagre, así que. Hombre, yo creo que, solo con las alubias, yo creo que este va a ser el top, ¿no? Hombre, las alubias estas, están buenas, no están malas, lo que pasa es que no estás acostumbrado, bueno, igual sí que las están incorporando un poco, pero las blancas, estas rojas, es que no sé yo si se... Alubias pintas se llaman, ¿no? No, alubias rojas, ponen. No, alubias rojas, ponen. También están las pintas. Las pintas son que tienen pintitas. Pero suelen ser rojillas también, ¿no? Bueno, no lo sé, no soy experta en alubias, la verdad. Vale. Venga, el mejunque, el mejunque... Yo creo que pinta bien este. Este pinta bien, ¿no? Este pinta bien. A ver, voy a intentar coger todo. Buah, creo que no. ¿Quieres una cuchara? Yo he cogido cuchara de red, porque así pillo de todo. Sí. Pinta mejor, ¿no? Ostras, ya ves, este está muy bueno. Oye, el atún, qué bueno está, ¿no? Tiene un poquito de picante. Uy, es que la alubia está pica. Tiene más atún. Las alubias están buenas. Esta está bastante mejor, ¿eh? Esto pica. Y pica, tiene un picantillo. Uy, esto pica. ¿Quieres agua? Yo sabía yo que la mexicana iba a picar. ¿Quieres agua? Sí, por favor. A ver, está buena, pero pica. Me cago en la mar. Pero vas a ponerlo en el número uno, ¿no? ¿O qué? Es que es la única comprable, porque... No sé si prefiero que pique... No, prefiero que pique a que tenga vinagre. Pero aquí no ponía nada de picante. Mmm, qué sorpresa, sorpresa. No, te subrayan mexicana para que sepas que pica. Oye, está muy buena. Está rical. Lo que pasa es que hámate con una botella de agua por si acaso, ¿no? Sí. Porque esto... Vale, el tope... Compraríamos la mexicana, ¿no? La mexicana, sí. La mexicana. Y al que nos guste el picantillo... Incluso la ensaladilla rusa es que... Sabor a vinagre... Vale más la pena hacerlo en casa, ¿eh? Sí, a ver, a ver. Malas, malas del todo no están. Si tienes un aprieto, la compras... Vale, muy bien, pero... Es que seguramente hay algunas que estén mejores. Pero a lo mejor sí. A ver, el atún sí que... Comprar una ensaladilla. El atún en todos los casos está bueno. Sí. Porque bueno... Es calvo. Vamos a ver. Entonces es marca. Está rico. A ver, yo creo que a lo mejor si quieres comprar una ensaladilla... Voy a probarlo otra vez. Pero yo creo que mejor... Hombre... Sobre todo es mejor si te la haces tú, ¿no? Pero... Casera, claro. Pero mejor yo que sé coger estas del mercadona, del consumo... Es que incluso hasta... Mira, por ejemplo, hay patatas que son envasadas, que van en un bote, que ya están hervidas. Te coges esas patatas, guisantes de bote, los pizquitos de jamón, un atún que tú quieras y la mayonesa y te haces ahí en un momento la ensaladilla. Y te puede durar para varios días. Mal del todo no está. Vale, no está mal del todo. Pero es que el saborecillo vinagre... El vinagrillo es lo que... O el exceso de aceite también no me gusta. De todas maneras, las del mercadona que he consumido de estos sabores vinagre también, creo, ¿eh? Sí. Creo que también, ¿eh? Sí, es que todo, ya te digo. A ver, la única que compraría... La que no tiene vinagre es esta, pero tiene picante. La única que compraría, y sobre todo si os gusta el picante, la mexicana... Quécito. Las otras, las demás, pues oye, pues... A ver... Las que tienen maíz me gustan un poco más, porque el maíz está bueno... Mira, ¿esta cuál es la...? ¿Esta? La California. La California. Bueno, pues la California a lo mejor... Un poco mejor... La que más grasa tiene. Un poco mejor que las otras, a lo mejor... Esta que tiene los mejillones, tampoco es que se vaya... Es que los mejillones son raros, ¿no? No sé. Tampoco es que sea una cosa... No sé. En definitiva. Prefiero una lata de mejillones. Nada. Solo compraría la mexicana. A ver, que gana está muy buena. Y con eso de los frijoles, los frijoles... Bueno, la ensaladilla ya la enseñamos con las patatas de bote, ¿no? Con las patatas de bote. No las compramos de bote, no las hervimos. Hicimos una ensaladilla. Hicimos una ensaladilla. Claro, hicimos una ensaladilla, pero sin hervir las patatas ni nada. Bueno, pues ya la tenemos. Me quedo con la mexicana, oye. Pues ya la tenemos. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta. Si no sois cariñol y guapi, suscribiros, compartid el vídeo por todas las redes sociales, seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales, activad la campanita para que no se os pase ningún vídeo. Y hasta luego, ensaladilleros. Hasta luego, ensaladilleros. Hasta luego, ensaladilleros.